El Instituto de Formación Docente Salomé Oreña y el Recinto Felievaristo Mejía se complacen en presentar nuestra primera feria pedagógica FEM 2020. Iniciaremos con un fragmento de Ruinas de nuestra poetisa nacional Salomé Oreña. Lucha, insiste, tus títulos reclama que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama y entre el aplauso que te dé la fama vuelve a ceñirte la triunfal corona que mientras sueño para ti una palma y al porvenir caminas, más se oprimirá de angustia el alma cuando contemple en la callada calma la majestad solemne de tus ruinas. Buenos días a todos los participantes de esta primera feria pedagógica FEM 2020, en especial a toda la comunidad del Isfodosu, a sus recintos, a los alumnos, docentes y a nuestras autoridades, y a todos los participantes de nuestro país y de los diferentes países que nos acompañan en este día. De inmediato damos inicio, de manera formal, escuchando nuestro himno nacional y seguido del himno de nuestra institución. Adelante. Música Y esperamos malientes, asedos, nuestro canto complica en los dos, y de pronto a las pases de tiempos, nuestro inicio glorioso Jesús. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos alegra enormemente ver concretarse el fruto del esfuerzo compartido A finales del 2019, cuando pasábamos balance de los proyectos realizados durante el año y decidíamos los del año siguiente empezamos a acariciar la idea de tener un escenario que propiciara el conocimiento y el intercambio de experiencias pedagógicas significativas que se llevan a cabo en el recinto para fortalecer los procesos de formación de las siete carreras que se oferta Nos propusimos realizar una feria pedagógica donde todas las áreas del saber tuvieran un espacio de participación Originalmente pensamos que este evento lo realizaríamos de manera presencial solo para los estudiantes del recinto y probablemente con la participación exclusiva de nuestros docentes En definitiva, un evento muy local y solo para los de la casa Sin embargo, al vernos forzados por la pandemia a realizarlo en modalidad virtual el evento adquirió una dimensión más amplia e internacional Esta modalidad nos permitió romper las barreras, espacios temporales de manera que pudiéramos contar con la participación de docentes y estudiantes de otros recintos de Lisbonoso así como de profesores y estudiantes de otras universidades nacionales e internacionales Pero no solo la modalidad virtual nos ha permitido esto También la reciente implementación de emergencia de esta modalidad para la docencia ha retado a nuestros profesores a repensar las metodologías y recursos que utilizan en sus clases y les ha obligado a desarrollar nuevas habilidades tecnológicas comunicativas y pedagógicas Esta primera versión de esta feria es una muestra de lo que hemos hecho Si bien es cierto que con la pandemia hemos perdido muchas cosas también hemos ganado otras Es justo reconocer el arduo trabajo asumido por la profesora Vilda Valentín coordinadora del área de psicosociopedagogía quien junto con los coordinadores de las diferentes áreas disciplinares y con el equipo de soporte técnico se ha ocupado del montaje de esta actividad Los méritos de esta feria se deben a la buena coordinación responsabilidad y compromiso de los profesores del recinto Félix Evaristo Mejía En nombre del ISFODOSO y del mío propio agradezco a todos los expositores que han aceptado colaborarnos de manera muy especial le doy la más cálida bienvenida a nuestras conferencistas invitadas las profesoras Alicio Valle y Lisette Lantigo Nos honra que hayan aceptado nuestra invitación Para terminar les deseo una provechosa jornada de trabajo y espero que este evento se caracterice por propiciar un ambiente de libre discusión de las ideas basado en los principios del rigor científico de la tolerancia mutua y del respeto a la dignidad del ser humano Muchas gracias y sean nuevamente bienvenidos Gracias a usted, vicerrectora, por sus palabras de acogida a esta primera feria pedagógica FEN 2020 Todo esta feria tiene un peso académico fuerte, grande y aquí que nuestro director académico, el doctor Braulio de los Santos explicará la relevancia académica de este evento Buenos días, de nuevo, buenos días a todos, a todas A las autoridades de nuestro instituto de la rectoría a autoridades y personal docente de los recintos También a nuestros invitados, talleristas Y como no, a nuestros queridos y estimados estudiantes que estarán conectados en el día de hoy y durante estos tres días Recuerden que vamos a estar durante hoy jueves 16, mañana, viernes 17 y durante el lunes 20 cuando tendremos un feliz cierre de esta actividad Yo pienso que esta actividad tiene una gran relevancia porque esta actividad nos pone como si estuviéramos en un centro de convenciones, diría yo O sea, como si estuviéramos en un hotel como las actividades que hacemos siempre una actividad cargada de conferencias magistrales talleres, paneles que es como si uno fuera de una sesión a otra de un espacio a otro en un cálido hotel donde participa en una actividad como esta, como esta feria pedagógica que estamos comenzando a vivir desde hoy Incluso esos talleres y esos paneles pueden ser de manera simultánea como digo, como si uno pudiera ir de un lugar a otro Pero tal vez lo más importante lo más trascendente es ver en qué consiste cuál es la parte medular la parte conceptual la parte de contenidos y el área de competencias que incluye estas jornadas estas tres jornadas que vamos a tener y decirles que estas actividades nuestras de trabajo van en todas las áreas de conocimiento con las que nosotros trabajamos por ejemplo para poner algunos ejemplos porque todo el mundo puede ver perfectamente en sus programas los contenidos pero por ejemplo comenzamos con algún tipo mencionando algunas actividades que son actuales algunos temas muy actuales como por ejemplo manejo de emociones en tiempos de crisis es algunos botones nada más que le voy a mencionar estamos en crisis en crisis nacional y en crisis mundial con este asunto del COVID-19 o por ejemplo otro tema importante ciudadanía y elecciones interesantísimo de tiempo digamos en el que estamos inmersos ahora que acaban de pasar unas elecciones e incluso todavía se están contando votos no podría ser más actual estas temáticas y modernas o tal vez clásicos ecológicos como por ejemplo sequía y cambio climático para mencionar algo o temas tiernos así como poesía infantil para mencionar sólo algunos de los que ustedes ya pueden ver en el programa que fue compartido este trabajo durante estos tres días involucra diferentes áreas que son parte del trabajo formativo que realiza el instituto por ejemplo prácticas sociales matemáticas literatura tecnología y también tiene una gama amplia de expositores por ejemplo tenemos muchos de nuestros docentes que van a ser expositores pero también como mencionaba nuestra vicerrectora tenemos expositores invitados internacionales no quiero finalizar este momento tan importante sin reconocer de nuevo a todo el equipo organizador a todos los que han trabajado y mencionar una sola persona que ha trabajado como Orbit coordinando el trabajo de todos nosotros y que sabemos que va a culminar con éxito y que va a ser una feria la primera y va a ser memorable y que va a ser la puerta abierta para otras ferias quiero reconocer el trabajo de la maestra Vilda Valentín nuestra coordinadora en el área de socios psicopedagogía por ese trabajo arduo y en ella a todos los que le han acompañado en la coordinación organización y montaje de esta primera feria que yo espero como todos que sea exitosa que podamos tener al final la satisfacción de participar en un encuentro del conocimiento en un encuentro de la ciencia y que nos creemos que estamos tal vez en un rincón de la casa viendo todo esto y participando como no y que pensemos que como están en las actividades hoy en día que todas tienen que ser a distancia nos sentamos como que estamos en un centro de convenciones participando del conocimiento de la ciencia de la tecnología y de lo que principalmente ocupa el Instituto Superior de Formación Docente Salome Obreña en este caso recinto Felice que es la formación bueno parece que tuvimos un pequeño interrupción y pero gracias al director académico Braulio de los Santos por sus palabras entonces después de esto vamos a pasar ya directamente a presentar nuestra primera conferencia magistral del día de hoy titulada reinventándonos con la enseñanza virtual experiencia del recinto Felievaristo Mejía y esta estará a cargo de la doctora Janet Reyes de la cual pasamos a ver sus datos Janet Altagracia Reyes Baez es licenciada en educación mención biología y química posee una especialidad en ciencias para docentes mención química y una maestría en ciencias para docente con especialidad en química su doctorado en liderazgo organizacional tiene en su trayectoria profesional diferentes publicaciones de libros de textos en área de ciencias de la naturaleza ha realizado además una gran diversidad de investigaciones en el área de química y de pedagogía tiene una vasta experiencia en docencia universitaria direcciones administrativas educativas y diseños de entorno virtuales con todos nosotros Janet Reyes gracias profesor vamos a trabajar en esta ocasión con algo de suma importancia reinventándonos en la enseñanza virtual la enseñanza virtual en el recinto Felievaristo Mejía al igual que los demás recintos del instituto era una estrategia de apoyo de apoyo de qué manera el docente tiene la facilidad de tener un aula virtual utiliza el WhatsApp como un mecanismo como una red social donde antes del 18 de marzo nosotros manteníamos esa comunicación fluida con nuestros estudiantes ustedes saben que estos nativos de esta época nosotros lo podemos considerar como diestros como estudiantes que inmediatamente tú le mandas un mensaje una nota de voz ellos están ahí porque esa es su vida nacieron bajo el amparo de la tecnología el WhatsApp es el medio de comunicación más rápido que nosotros tenemos para con nuestros estudiantes algo de importancia también por ejemplo es el Google en el área de práctica docente todos tienen su Google site y por ahí ellos suben sus asignaciones y es una manera muy cómoda que nosotros fuimos utilizando antes del 18 de marzo nuestros docentes usan también el modo pero como apoyo utilizamos Google Classroom como apoyo también y hay algunos que utilizaban antes del 18 de marzo la plataforma del instituto que es Moodle nosotros pensábamos para qué planificar dos veces si planificamos de manera presencial pues utilizábamos estas cinco opciones más para tener cierto contacto para darle importancia a la virtualidad pero no de manera total sino como les dije ahorita como un punto de apoyo a la formación del joven ahora qué pasó ese 18 de marzo el 18 de marzo fue un día sumamente importante ese día como ustedes ven en la figura nos mandaron a nuestras casas la situación del país ya era poco alentadora ya se estaban publicando los casos de virus del COVID-19 que se estaban presentando en los diferentes puntos del país tuvimos todos que irnos a las casas a recluirnos a hacer la cuarentena pero qué pasa hubo una serie de preguntas que quedaron en el aire ese día qué vamos a hacer aunque nuestra vicerectora y nuestro director académico no se reunió a todos los docentes ese día pero quedamos en shock porque había muchas preguntas que no le teníamos respuesta en este momento teníamos que esperar a ver qué pasaba qué íbamos a hacer cómo lo íbamos a hacer cómo lo vamos a hacer eran unas interrogantes que nos mortificaban en ese momento qué pasará con el cuatrimestre porque sólo nos faltaban dos o tres semanas ahí venía semana santa inmediatamente en abril nosotros debíamos terminar un cuatrimestre los estudiantes se preguntaban dónde están mis maestros qué está pasando qué va qué va pasar con nosotros cómo nos comunicamos con nuestros maestros algunos teníamos contacto vía whatsapp como le dije ahorita y eso nos daba un poco de paz pero para dónde se iban nuestros estudiantes no teníamos seguridad si podían conectarse con nosotros en ese día hubo muchas preguntas que en ese momento fue imposible de responder quiero compartir con ustedes un testimonio de uno de nuestros estudiantes mi nombre es Ángel Pérez estudiante de educación primaria segundo ciclo a partir del 18 de marzo de este año pasamos de besos y abrazos a una incertidumbre a pensar en el día a día sin contemplar hasta cuándo estaríamos sumergidos en este proceso en el ámbito personal tuve mucha ansiedad en gran manera debido a que sentía que no estábamos preparados para asumir algunos retos de la educación virtual muchos de los estudiantes nos cuestionamos cómo iba a continuar el curso de las clases porque habíamos perdido la comunicación con algunos maestros sin embargo todo lo ocurrido a partir de ese momento nos dio la mayor enseñanza de que cuando se quiere se puede algunos docentes han dado cátedra de lo que es esforzarse porque siguieron acompañándonos hasta el final del cuatrimestre y algo más pudieron hacer la transición gracias a su empeño y planificación claro sin dejar atrás el trabajo de algunos estudiantes también que a pesar de algunas limitaciones pusieron de su parte para que muy bien ese es el testimonio del joven ángel un estudiante de práctica 6 que recién ya en esta semana entregó sus trabajos y ha salido triunfante momento número 3 todo estaba bien pero llegó la virtualidad una nueva realidad porque le llamamos una nueva realidad porque es diferente fíjense como a la derecha nosotros le presentamos la antigua realidad un estudiante dando su práctica a un grupo de jóvenes del liceo Ramón Emilio Jiménez y que ha ocurrido ahora frente a esta situación tenemos una situación diferente fíjense como aquí nosotros presentamos el círculo de estudio de docentes de escuelas anfitrionas que nosotros teníamos planificado en el felebaristo el área de coordinación de práctica docente tenían planificado unos encuentros para debatir con los docentes anfitriones pero no lo pudimos hacer así la nueva realidad es en un entorno virtual nosotros tenemos un aula donde compartimos en este caso estuvimos debatiendo el libro cómo ser maestro del tiempo cómo tú poder administrar tu tiempo de manera equilibrada del autor Javier Paredes nos reunimos en un aula virtual 26 docentes tanto docentes de práctica como docentes de las escuelas anfitrionas en ese caso tuvimos la visita de una maestra de la universidad de Río Piedra de Puerto Rico que le interesa participar en estos eventos fíjense cómo hay un contraste y nosotros estamos trabajando inmerso en esa diferencia de lo que era totalmente presencial a lo que ya es nuestra nueva realidad este momento le podemos decir que llegó ya llegó y va a durar con nosotros fíjense cómo la imagen miren qué qué momento tan especial en el patio de un centro educativo del nivel secundario nuestros estudiantes comparten qué ocurrió terminó el cuatrimestre lo terminamos como pudimos con lo que teníamos con lo que se nos ofertó una nueva aula y los que tenían las competencias para trabajarla lo hicieron por fin salvamos el semestre pero qué ocurre mayo agosto qué está ocurriendo en el felebarista por suerte nosotros de una vez pusimos nuestra plataforma Moodle a disposición de todas las asignaturas hay más de 100 asignaturas ahora mismo trabajándose completamente bajo una nueva realidad hubo que ampliar la capacidad porque no soportábamos tantas asignaturas pues se hizo de manera rápida se identificaron los docentes que tenían ya formación experiencia competencias en el manejo de Moodle y las diferentes estrategias de virtualidad hubo necesidad porque se le envió a los docentes un formulario donde ellos debían registrar esa debilidad que tenían cuál era la debilidad en la formación para el manejo pues de inmediato se formaron los diferentes comités se formó un comité virtual organizado de la siguiente manera hubo coordinadores diseñadores y learning encargados de la plataforma tutores para asistir esos docentes después de darle capacitación ahora sobre todo yo quiero resaltar algo importante que ha sido ha sido muy conmovedor me decía una maestra yo tengo tutor pero mi confianza es llamando a mi compañera pidiéndole ayuda además de mi tutor a toda hora está dispuesta eso es una maravilla eso quiere decir como dijo nuestro estudiante ángel que entre todos se puede quiero compartir ahora el testimonio de una de nuestras maestras mi experiencia con la virtualidad ha sido toda una aventura pero confieso que al principio fue bastante difícil ya que al pasar de una modalidad presencial a una totalmente virtual provocó en mí muchas interrogantes cómo iba a preparar las tareas cómo iba a enfrentar esta situación ya que no contaba con luz permanente en mi casa cómo iban a aprender mis estudiantes no fue nada fácil horas preparando tareas horas corrigiendo es decir mi horario se triplicó sin embargo a pesar de todas de todas estas situaciones hemos logrado salir adelante y por eso hoy digo que ha sido una aventura rica en aprendizajes tanto para nosotros los docentes como para los estudiantes ese es el testimonio de una de nuestras maestras y déjenme decirles que nuestra maestra es de la que tiene las competencias porque tiene una experiencia bastante buena en el manejo de la plataforma sin embargo el uso de una plataforma como apoyo no es lo mismo ni requiere la misma dedicación diseño que el uso de una plataforma para trabajar totalmente bajo la modalidad virtual mi experiencia con la momento número cuatro la parte humana yo quiero destacar esta parte humana como le presenta la maestra del testimonio hubo dudas muchas dudas ese 18 de marzo es una fecha que quedará en nosotros para siempre quedará ahí pero no quedará como recuerdos negativos sino como situaciones que nos colocan no solo como el profesional sino también como esa parte de ser humano dejamos de ser máquinas vámonos a lo humano qué pasará oh dios qué pasará con el cuatrimestre qué pasará con el nuevo cuatrimestre yo puedo fallar fíjense cómo le doy click y vuelve otra vez el audio porque si eso está programado no yo puedo fallar tengo que reconocer que puedo fallar y está dentro de mí no lo debo ver como algo negativo sino que es una posibilidad cumplir con lo que se espera de mí como maestra cuántas dudas será esto lo que quieren será esto lo que mis estudiantes esperan me inunda la duda cuántas incertidumbres cuántos dilemas y si yo no puedo si se espera de mí algo que quizás porque es algo nuevo nunca el felievaristo había estado inmerso en una formación 100% virtual me ha tocado diseñar diplomados pero yo siempre decía un primer encuentro para manejar la plataforma luego una capacitación virtual 100% pero luego nos encontramos otra vez para evaluar para entregarle certificado a los estudiantes siempre considerábamos por lo menos dos encuentros presenciales para ultimar detalles sin embargo ya no tenemos la posibilidad de hacerlo ya hay una amenaza ya tengo mucha incertidumbre es mi primera vez para algunos quizás no pero para otros sí y si no puedo si me falla el internet en ocasiones tenemos el internet en la casa tenemos una cajita wifi sin embargo aún tenemos incertidumbre la energía eléctrica eso todo el mundo sabe cuál es la problemática en nuestro país en ocasiones no basta tener inversor no basta tener 24 7 falla la energía eléctrica falla el inversor y nuestro testimonio como maestra sabe que en momentos muy importantes del desarrollo de su clase 100% virtual ha fallado la energía eléctrica de la calle y el inversor se daña en ese momento clave el inversor falla por lo tanto cuando conocemos esas situaciones entra la incertidumbre y me llega este gran dilema podré no podré es algo nuevo cuento yo con todo lo que necesito hay un momento que usted no puede salir a buscar algo no estamos en las aulas del recinto si me falta algo déjame llamar ariel que me lo traiga jason está aquí bryan está conmigo en ese momento está sola en la casa con un grupo de estudiante con una responsabilidad con un consejo académico tienes temor tienes incertidumbre de que te falle la energía cuando está con tu vicerectora porque si tú estás con un maestro y la energía falla tú dices hey joven me fui como en el caso de uno de los compañeros coordinador que nos reímos siempre a costa suya compro un inversor lo compro y a veces le falla todo y se desconecta pero cuando tú tienes que demostrar que sí que tú puedes ahí viene el dilema y mis estudiantes están aprendiendo cómo puedo tener respuesta frente a una situación donde la incertidumbre te invade dentro de lo humano este es un gran reto trabajar con los nativos digitales sin embargo quiero contarles algo por experiencia nuestros nativos digitales son muy buenos pero con redes sociales son muy buenos en Facebook son excelentes en Instagram son excelentes en WhatsApp en Telegram sin embargo nuestros muchachos de cara a un aula virtual tienen ciertas experiencias porque la han adquirido en la formación en un diplomado que o ya lo terminaron o lo están haciendo en tecnología educativa sin embargo esas aulas que nosotros colocamos y que estamos trabajando y apoyándonos unos y otros le estamos dando un 100% de utilidad en estos momentos yo me atrevo a decir que mínimamente sin embargo les voy a comentar que nosotros estamos viendo los docentes del FEL y me atrevo quizás a hablar por una mayoría no por el 100% es un reto y nada es más interesante en la vida de un maestro que un reto todos los días nos llamamos nos comunicamos nos encontramos en aulas virtuales de Google Meet a comentar y ayudarnos uno al otro puedo asegurar que de este reto el docente del Felivaristo Mejía va a salir airoso está saliendo airoso como lo comentó nuestro alumno Ángel como lo comentó nuestra maestra estamos saliendo airoso pero yo les aseguro que el cuatrimestre septiembre diciembre va a ser todavía mucho mejor va a despertar en nosotros y nos va a permitir el logro de otras competencias que se han convertido de debilidades a retos y yo estoy dispuesta a lograr esos retos y hacerme nuevos retos para el próximo año porque el COVID-19 no se va nosotros vamos a tener que luchar con él y estamos dispuestos como maestros innovadores a luchar y si tenemos que dar parte de nuestro día lo damos y lo estamos dando muchas gracias gracias a la maestra Janet Reyes por su magnífica disertación sobre estos problemas que nos están quejando y lo que significó para cada uno de nosotros iniciar en un nuevo formato la educación o sea las clases tengo algunas preguntas Janet que hacen algunos de las personas que están aquí y es usted cree que los nuevos cambios pueden traer en vez de uno como asaltarse a la crisis acercarse a la crisis que si pueden traer cosas activas donde nos permita crecer en vez de amilanarnos y dejar de crecer dice un participante yo creo que si si ella habla de los nuevos cambios a qué se refiere a los nuevos cambios políticos o a los nuevos cambios en estrategias de enseñanza si se refiere al primero es una incertidumbre no lo sabemos con qué cuál es el plan de trabajo del señor Fulcán sin embargo los nuevos cambios a que nos referimos en la presentación es el cambio de una modalidad 100% presencial aunque apoyada en algunos recursos tecnológicos hacia lo que va a ser una enseñanza y aprendizaje 100% virtual como la tenemos ahora y como se vislumbra para el próximo semestre los maestros estamos aglutinados en un solo equipo no nos diferencia el que tiene más competencia del que tiene menos competencia nos estamos apoyando y vamos a salir airosos y estamos saliendo airosos lo hicimos en el semestre pasado lo estamos haciendo ahora que lo que nos falta son dos semanas prácticamente estamos a una tarea a una actividad pero nos falta todavía yo les aseguro eso nos falta pero confíen en nosotros confíen en nosotros que vamos a salir de esto de manera muy exitosa gracias otra pregunta que hace otro de los participantes y es ¿cree usted que la resiliencia es algo que debemos aprender o que viene con con el mismo problema la resiliencia hay que aprenderla hay que aprender a ser resiliente y nosotros hemos dado testimonio hemos dado ejemplo de ser docentes resilientes cuando uno de nosotros está por caer porque la resiliencia tiene eso hay momentos que tú caes la incertidumbre te agobia te puede llegar a tu pecho un poco de angustia como ahorita estábamos ahorita en un canal de youtube sin embargo ¿qué nos ocurrió? falló algo falló sin embargo aprendimos de eso y dijimos no de una vez Ariel creó un nuevo canal una nueva conectividad y mira como estamos compartiendo yo creo que sí que se va forjando en el camino y que un momento te puedes caer pero para eso están los demás para ayudarte a levantar la última pregunta ya que hace desde aquí de las personas que están queremos recordarles que pueden escribir todas en el chat todas sus impresiones aunque no le demos contesta ahora pero la podamos y la podamos tomar en cuenta para que después en un momento cualquiera la expositora pueda verla y pueda también tener la idea de qué cosa caló en el público la última Yané dice personalmente para usted el campo de la modalidad física ¿verdad? pusieron a la virtual ¿le ayudó a crecer o simplemente fue un problema? el 18 de marzo para mí fue como un bloc de hielo el 18 de marzo ¿cómo lo hago? ¿cómo lo puedo hacer? pero tenía la opción del whatsapp y el google sign en lo humano me impresionó en lo humano pero luego que se organizó todo lo que fue el equipo virtual y yo soy parte de él como diseñadora e-learning me fue bajando un poco la presión me fue bajando y fui confiando en mí misma porque en un inicio todo ser humano tiene dudas tiene incertidumbre y eso no lo podemos dejar a un lado un miedito un poquito de miedo es importante porque eso te va a generar nuevas actitudes y búsqueda también de nuevas cosas que aprender ninguno de nosotros ha terminado de aprender jamás en la vida entonces esos son retos que para mí de manera personal me ayudan a crecer y siempre hay un toque de miedo de incertidumbre de angustia de estrés esta videoconferencia este trabajo obligatoriamente tenía que generarme estrés porque no soy humana no quiero venir aquí a decirle a ustedes no yo soy no señor debe generar estrés ahora saberlo manejar porque Ariel está ahí y Ariel en las manos de Ariel estaba todo lo que era la parte técnica y me da confianza siempre debemos pensar en equipo somos mejores solo no solo podemos ser buenos pero en equipo somos mejores y excelentes gracias hay muchas preguntas que están conectadas con todo el tema tuyo lo único que no tenemos tanto tiempo para hablarla pero hay una pregunta que se contestó sola cuando hablé ahora sobre cómo lograr una actitud positiva en medio de la crisis ya lo fuiste diciendo paso por paso claro lo del miedo para nosotros los artistas decía Mario Moreno Cantinflas que el día que él no sintiera miedo antes de salir al escenario estaba irrespetando al público y cada día que uno sale a hacer una presentación tiene miedo antes de comenzar después hace su trabajo el que tiene que hacer pero de verdad muchas gracias por los aportes que acabas de hacer para toda la teleaudiencia que nos está siguiendo por YouTube quiero quiero Fermín con tu permiso hacerle un llamado a los estudiantes confíen en nosotros que nosotros estamos trabajando en equipo fuertemente no solo para este semestre sino para todo lo que queda en la formación de ellos su formación está garantizada incluso hay estudiantes que están muy estresados por lo de la práctica ya nosotros tenemos soluciones para el área de práctica docente sobre todo para la práctica 4 que será totalmente virtual sí sí porque es un riesgo ir a las escuelas hasta que se demuestre lo contrario pero para el semestre que viene el equipo de práctica a nivel nacional del instituto nosotros tenemos ya las soluciones bueno gracias Janet por tu participación esta ha sido la participación de la doctora Janet Reyes con su conferencia magistral reinventándonos con la enseñanza virtual experiencia del recinto Felibaristo Mejía queremos volver a recordarle a nuestros participantes que pueden escribir sus preguntas en el chat para que luego de finalizada la conferencia la podamos expresar a nuestro expositor a nuestra expositora bueno creo que ahora debemos pasar a nuestra segunda conferencia magistral del día y esta está a cargo de la maestra Lourdes Enrique Díaz de la cual voy a pasar a leer es licenciada en educación concentración orientación escolar y licenciada en psicología clínica posee estudios de posgrado en psicología educativa y posgrado en research methodology and education de la universidad de prística colombia de vancouver canadá maestría en psicología y educación maestría en terapia familiar maestría en formación de formadores con doble titulación de la universidad de barcelona españa y el ispodoso y recientemente concluyó el máster en neuropsicología y aprendizaje de la universidad la rioja en españa desde el 1998 y hasta la fecha es profesora titular del instituto superior de formación docente recinto felibaristo mejía además es catedrática en otras universidades privadas fue colaboradora de la plataforma española del divulgador científico eduardo puncet donde se contestaban consultas psicológicas a los alumnos del ispodoso y del público en general ha impartido varios talleres y conferencias magistrales también ha publicado decenas de artículos en revistas y periódicos señoras señores con ustedes nuestra conferencista magistral del día Lourdes Enrique con su conferencia magistral reinventándonos con la enseñanza virtual experiencia del recinto felibaristo mejía hola fermín perdón es el manejo de las emociones en tiempo de crisis que estamos con crisis disculpa es la conferencia manejo de las emociones en tiempo de crisis muy bien gracias fermín buenos días pues fíjense ustedes cuando se planificaba el año pasado el tema que se iba a hacer y con el que yo iba a colaborar se habló de neuroeducación y la primera vez ya lo ha contado vez tras vez después que nos fuimos a la cuarentena con el tema del COVID se hizo una primera reunión y precisamente el título de este de esta conferencia manejo emocional en tiempos de crisis fue elegido por los mismos docentes por los mismos colegas lo cual es interesante porque una de las cosas que vamos a ver es que cuando tú empiezas a estudiar un tema nuevo o a querer saber sobre un tema nuevo como por ejemplo lo que estamos pasando es una de estrategia de afrontamiento al estrés y lo vamos a ver más adelante pero una de las estrategias es conocer saber un poco más sobre lo que tenemos entre manos pues eso pasa me ha pasado a mí o sea que probablemente ustedes van a salir fortalecidos le va a gustar esta socialización pero igual a mí me ha servido mucho el saber más porque aprendo cada día más cosas ¿no? tiempo de crisis hablamos de la crisis bueno pues hay crisis ¿no? hay crisis que son mundiales hay crisis que son cada periodo cada periodo nosotros por ejemplo tenemos crisis naturales cuando vienen ciclones tenemos el tema de las migraciones yo sé que en muchos países en Europa Estados Unidos y nosotros mismos con nuestro vecino Haití tenemos temas de conflictos migratorios igual conflictos sociales y uno de los conflictos sociales más preocupante muchas veces es la seguridad ciudadana o digamos el tema ahora mismo que estamos enfrentando con el tema COVID es un conflicto social es una guerra sanitaria es un conflicto sanitario pero también es un conflicto social el tema de la pobreza el tema de la seguridad ciudadana crisis tenemos dos cosas vamos a hablar de cómo manejar las emociones obviamente vamos a pasar por el estrés y de qué tipo de crisis vamos a hablar luego ya lo vuelvo a retomar pero desde la entrada es bueno saber dos cosas que una cosa son las crisis es decir por ejemplo el estrés cuando es crónico o cuando es un estrés digamos psicológico o cuando es un estrés agudo que las crisis así terribles como el mundo natural etcétera etcétera es un ciclón o que te va a comer un león es una crisis que te pone a funcionar una parte de nuestro sistema nervioso central que vamos a ver más adelante pero primero vamos a ver de qué estamos hablando estamos hablando de las emociones ¿no? y cuando hablamos de emociones aunque hay muchas emociones sobre todo cuando se liga un poquito de miedo mucha ira etcétera celos hay muchas emociones pero yo me voy a concentrar en las emociones básicas porque son las que nos definen como seres humanos nacemos con un cuerpo un cerebro que el sistema límbico que rige el mundo emocional rige como vivimos las emociones entonces es un estado subjetivo es un estado inconsciente es un estado que tú no puedes controlar en el sentido de que tú el vivirlo tú no lo puedes evitar lo que tú puedes evitar es la conducta que tú haces después que de eso se trata todo esto ¿no? lo sentimos en el cuerpo acciones distancia cercanía cuando a ti te gusta mucho una gente pues tú te acercas a ella pero si no la trata con distancia o te alejas entonces hay una serie de componentes no verbales de la comunicación que es en la cara tenemos 42 músculos de la cara que generalmente desde muy pequeño desde que el niño recién nacido puede puede darse cuenta cuando tú estás guapo por la cara que ponemos y eso se llama en neurociencia teoría de la mente nosotros hacemos una teoría de qué le pasa a la mente de esa persona me va a atacar me va a ayudar lo está disfrutando tiene miedo etcétera bueno pues ya sabemos ahí yo le puse dos imágenes una de miedo una de ira pero aquí la vemos toda vimos esta película probablemente y esta carita que tan de baja pues nos dan las seis emociones básicas ¿no? son fijas y universales como decíamos y la cara es como un libro abierto que tú la puedes evaluar aunque la gente tú le dices ¿qué te pasa? y tú dices nada pues nada como que nada bueno tú puedes decir déjame no preguntarle pero pero parece que sí que tiene algo empezamos con nuestra madre ese mundo ese viaje de las emociones empezamos con con nuestra madre allá allá a lo lejos en el útero materno algunas cosas que nos pasan en la niñez como por ejemplo violencia vivir con un en un ambiente por ejemplo que los padres se lleven mal los peleen padres que no se aman y que pelean y que es un ambiente que pone al niño a la niña en estado de sobrevivencia es como si estuviéramos en la selva como cuando vivíamos en la selva y siempre estábamos estábamos pendientes de que nos fueran a comer o que íbamos a comer es difícil de controlar como ya lo decimos pero sí la conducta la conducta la podemos aquí están las emociones básicas como vemos no le puse las letras debajo ustedes seguro seguro que la traducen el llanto que es la tristeza la ira que bueno nos nos deforma la cara produce miedo uno dice con una cara de enfado me alejo y por ejemplo con una cara de alegría quiero más pero cuando tengo miedo uno generalmente mira hacia atrás qué será lo que pone esta persona con miedo bueno hay dos emociones que casi la gente no la conoce tanto además de la alegría está la emoción de la sorpresa y del asco que son también emociones emociones básicas me río recordando que hay un libro científico que que dice que nosotros generalmente como que pensar en que vamos a estar siempre sonreídos y con mucha alegría y pasándola bien no es la no es la la idea probablemente porque solamente tenemos una emoción que es la alegría que hay en el amor el cuidado la risa pero y la sorpresa que puede ser positiva o negativa hay gente que le gusta la sorpresa hay gente que no le gusta la sorpresa pero es bueno saber que una simple una simple pensamiento puede provocar una emoción que no necesariamente lo que está pasando lo que tú estés evaluando este realmente que está pasando sea lo que un factor de estrés sea amenazador pero si tú lo percibes como amenazador lo vas a vivir como amenazador y vas a sentir como amenaza y va a actuar probablemente como una persona amenazada aquí yo le coloqué tres de los grandes neurocientíficos y psicólogos que trabajan mucho las emociones por ejemplo el psicólogo Paul Eastman es el que crea la teoría de las emociones básicas él está vivo los tres están vivos claro y él trabaja desde el 11 de septiembre en Estados Unidos viendo estudiando las caras de los terroristas de los presos y obviamente hay una película que es una serie que sale de su teoría que se llama Lie to Me o sea con miénteme y obviamente está basada en la teoría de Polítima Paul Rossi él mismo se llama el doctor Asco y Antonio Damasio que es uno de los gurús maravillosos del tema de las emociones él hace diferencia entre emoción y sentimiento que no es el tema nuestro pero que es bueno saber que emoción es simplemente una reacción que la vivimos que la podemos quizá cambiar a la conducta pero que el sentimiento es lo que yo pienso sobre esa emoción si ante una persona que me atrae o una amiga que me agrada me siento en paz me siento a gusto porque ustedes saben en el mundo emocional hay gente que te pasa emociones negativas y eso se transmite se pasa se infecta y es como cuando usted dice ahí viene la tía María oye ¿qué voy a hacer yo con la tía María? es que no, no, no que yo me voy yo no voy a estar es que cada vez que ella llega me infecta pues eso mismo pasa con la gente bien una gente agradable también transmite las emociones es una de las características de las emociones y una característica que usted no tiene control porque siempre siempre usted va a a reaccionar a las emociones de los demás y los demás van a reaccionar a las emociones suyas o sea que es un camino de doble vida el ser humano en sus sistemas tiene tres tipos de sistemas mientras el sistema nervioso central se divide que es el sistema autónomo se divide en simpático y parasimpático el sistema hay otro sistema que es corporal que es el sistema endocrino pero que los tres tienen que ver unidos con el tema que nos ocupa hoy que es el factor de estrés como yo vivo las emociones ¿no? porque una emoción muy alta muy buena puede puede matarte puede matarte sí, sí, sí no solamente las cosas negativas pero sí puede afectarte dañarte y matarte una emoción muy positiva y estudiando a 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 es bueno saber que nosotros reaccionamos como decimos el sistema nervioso tiene dos dos digamos se divide en dos tipos el simpático que es el que me va a comer un león obviamente ya ya los leones no nos comen porque lo hemos depredado o tocaron una bocina yo no sé si es un carro un camión que me va a que me va a a matar entonces qué bueno que existe el sistema simpático y que no puede dejar de existir es un camino corto es un camino corto quiere decir que va más rápido al oír un sonido amenazante inmediatamente tú reacciona o sobre reacciona y ese simpático te lleva a que todo lo demás se para se para si si estamos haciendo el amor con la pareja inmediatamente ya dejamos de sentir la ser y porque la sangre se va a los músculos grandes y es un poco como esto tú te paras y y y hace dos cosas o pelea porque es un ratón algo pequeño que yo puedo manejar o corro porque bueno es un león que me va a comer o me paralizo no me quedo ahí muchas veces cruzando una calle un carro te te mata porque no hace ni una cosa ni la otra y uno dice pero qué le pasó a esta persona y qué fue lo que no hizo porque también ese sistema lleva a que las personas se se paralicen muchas veces entonces el parasimpático va hacia el tema de que es esa parte nuestra que hoy vamos a tener unos ejercicios nuevos más adelante le voy a decir yo hay algunos que lo repito mucho pero tenemos que hacer algunas cosas utilizar algunas estrategias algunas técnicas algunos ejercicios mentales y físicos para nosotros manejar porque miren lo que pasa con estos dos sistemas es que los dos no pueden estar al mismo tiempo o estamos en modo supervivencia con el simpático porque tenemos que sobrevivir o estamos con el parasimpático activando ya entonces todas las demás digamos centros corporales porque cuando uno vive eternamente un niño pequeño que vive con unos padres que pelean mucho en un ambiente emocional inadecuado se pone en modo en modo supervivencia todos necesitamos ser queridos todos necesitamos ser acompañados tocados ¿no? bueno que eso lo vamos a ver pero para activar el simpático necesitamos hacer cosas aunque también es automático que luego ya ahí entonces empezamos a crecer y a producir la hormona de crecimiento o a comer y a que no vaya la comida que no caiga bien hay personas con mucho 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 estrés que le cae más la comida porque precisamente una de las primeras cosas que se afecta es el estómago entonces o tienen síntomas de otros síntomas ¿no? que quieren ir al baño se ponen flojo etcétera ¿no? y eso es parte de la reacción de la ansiedad por el estrés por un factor de estrés y qué decir del factor que estamos todos viviendo como factor de estrés en este momento ¿no? con el tema de la pandemia y el sistema neuroendocrino que obviamente ustedes saben que se produce internamente somos nosotros que producimos la química las hormonas que en el tema del estrés es la ustedes saben dopamina endorfinas no esos son neurotransmisores pero bueno el cortisol y la adrenalina que justamente son como lo que lo que nos pone en en todo lo que es reaccionar y se activa el simpático y todo eso entonces ustedes ven como el sistema neuroendocrino trabaja muy de cerca con el simpático hablando así como de algunas emociones que nos llevan a sentirlo un tema de cuarentena un tema de pandemia tenemos el miedo ¿no? el miedo no es tan malo igual que cualquiera de las emociones porque la mayoría de las personas piensan pero es que las emociones son negativas y positivas no todas las emociones ayudan porque tienen a mí me gustaba un profesor que me decía nos decía siempre que son como semáforos si están rojo o amarillo pare etcétera que te está dando luces indicativas de que hay en el contexto para que tú te prepares para por si acaso hay una amenaza el cerebro es un buscador de amenaza el cerebro siempre está en ello y por eso me encanta tanto leer periódicos y cuando buscamos los periódicos cuántas cosas lindas hace este instituto el infodoso sin embargo no todo el rato está saliendo por televisión ni nada este tipo de cosas sino que si hubo algo malo ahí se van los periodistas pero es un poco porque nosotros también nos alimentamos de ello porque queremos saber para cuidarnos es un poco por ahí yo empecé a entender eso yo luego no le entendía qué era lo que pasaba qué era lo que pasaba con ello ¿por qué es necesario un poco de miedo? bueno nos impulsa a cuidarnos a darnos cuenta que es una situación de amenaza nos ayuda a prepararnos para el peligro ¿no? en pequeñas dosis ayuda porque te prepara porque tú aprendes hemos dicho la anterior colega hablaba de que no solamente ha sido cosas malas hemos aprendido muchas cosas y estamos aprendiendo cada día tú estás aprendiendo con habilidades que tú no sabías que tenías tú estás aprendiendo cómo enfrentar la amenaza día tras día y día tras día estoy hablando de día tras día o sea es un poco digamos de que segundo antes yo le hablaba a Vilda que uno de los vecinos empezó a pasar la apodadora y ustedes iban a oír mucho menos lo que yo estaba diciendo obviamente le pedí ayuda a mi hija me conoce y la pagó pero tú no estás relajado tranquilo tratando de hacer las cosas como también decía Yanet en ese sentido de que hemos invertido mucho más estamos comprando más tecnología estamos pagando más luz más cara mucho más cara el doble en este caso la luz la luz que gastamos tenemos que comprar más tecnología tenemos que comprar más bandas de ancha acabo de comprar un aire acondicionado perfecto pero está en mi cuarto si me voy a mi cuarto no entra el wifi y estoy aquí en mi oficina que no tengo aire lo cual son cosas que uno va tratando de resolver algo pero cuando viene a ver la realidad te da en la cara y te dice sigue reinventándote Lourdes sigue reinventándote que tú puedes y no solo usted todo el mundo lo hacemos las reglas ahora son simples pero hay que aprendírsela de memoria quedarte en casa lávate la mano no te toques la cara y obviamente usa tapabocas y de otra vez usar tapabocas es una cosa una de las reglas da a número uno de manera que poner límites de distanciamiento etcétera de suerte que como les decía el miedo no es evitándolo es mirarlo a la cara por eso le puse esos ojos tan grandes ahí es mirarlo a la cara al miedo para enfrentarlo y ver cómo esa nueva amenaza la puedo resolver ok ¿cómo controlo la ira? y ese es el gran tema ¿no? el miedo a las emociones ¿cómo la controlo? fíjense una cosa la sonrisa es la emoción que desde más lejos nosotros podemos ver sin embargo la ira es a lo que más tememos ¿cierto? ¿qué hacer? vamos a sentirla gestionarla va a ser difícil ¿cómo lo hago? la tendencia natural de todos los seres humanos en general óiganlo bien en general la tendencia es herir a otro porque yo he sido herido por eso la la maldad no para en este mundo cuando yo me siento herido y los padres que están entre casa muchas veces se sienten heridos no tienen comida suficiente etcétera un niño muy pequeño que llora que le crea ruido y más que cantarle y buscar una estrategia y enseñarle en esa canción en ese baile bailando a bailar con papá o a cantar con papá lo que hacemos es subir la voz más alto y decirle a un niño pequeño que no va a entender que se calle y obviamente herir o a veces pegar y todo eso entonces el niño aprende a pegar y se recicla se repite pero lo que lo que creo que quede claro es una cosa que nos pasa que hay una tendencia cuando yo estoy herido a herir a los demás más que calmarte primero calmarte primero para luego tú inclusive contar que tienes esa herida digamos pero no lo hacemos así no lo hacemos así cuando tenemos una ira lo que hacemos es que llamamos a la mejor amiga para contarle que tenemos la ira y le pasamos nuestra ansiedad la gente casi no al terapeuta pero ir al terapeuta es una forma porque el terapeuta sabe cómo canalizar ese tipo de cosas sin embargo hasta lo mismo terapeuta y psiquiatra tienen que buscar la manera de aprender a calmarse a relajarse a usar estrategias algo muy interesante que podemos hacer es dirigir el enfado a la conducta a aquella cosa que no te gustó más que en contra de la persona generalmente entonces uno empieza a evaluar la persona a decirle ¿por qué tú? ¿por qué tú? ¿por qué tú? la empatía también nos ayuda mucho ven acá pero si yo estuviera ahí todo el rato cocinando planchando todo eso así es como las madres de nuestra república probablemente si el hombre se pone en lugar de ella quizá se puede entender más ¿no? la puede entender más y haber menos conflicto por razones como ello ser sensible entonces a las emociones de la otra persona una cosa interesante es que por ejemplo tu pareja o tu amiga tiene un problema con su jefe y te lo cuenta y tú dices pero esa muchacha me cae muy bien no es que te caiga bien a ti no es como tú vives esa situación con tu propio jefe y tú dices pero es que la que tienes que hacer lo que eres tú porque a mí con mi jefe yo me llevo muy bien pero lo que está viviendo esa persona o sea tu pareja en este caso o tu amiga o tu hermana es diferente a la tuya entonces una forma de calmarlo es no otra vez o sea tu jefe otra vez la empresa personal no parece que doctora en educación yo no lo entiendo claro que tú tienes que sentirte mal o sea es como que tu pareja se sienta mira está conmigo ¿no? me entiende y ya eso eso de por sí ser escuchado y tú sentir que te comprenden te ayuda hay una hipótesis la hipótesis del desafío que eso lo lo describe Sapol que en su último libro en su último libro del 2018 se llama compórtate no lo traigo aquí tengo algunos pero ese no lo traje la hipótesis del desafío fíjense hay una tendencia a creer a fomentar la guerra de los sexos los hombres contra las mujeres y eso no está bien o a creer que los hombres porque tienen testosterona que lo 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 supone asumir más riesgo y más riesgo es digamos subirse en una mata de coco y después de ella ría a decir ¿y qué hago yo aquí? yo estaría loco ah bueno aquí había una muchacha que me caía bien y yo por demostrarle que yo sí puedo pues mi riesgo parece que se produce más testosterona cuando hay cuando hay desafíos pero el desafío puede ser en un juego como un juego de ajedrez puede ser un juego de pelota yo quiero ganar aunque no tengan ningún dinero ni nada los hombres tienden a tener el subidón de testosterona cierto pero no desencadena necesariamente conducta agresiva y es muy interesante saber que lo que desencadena es la conducta necesaria para mantener el estatus y el estatus es la jerarquía la posición a veces y por eso somos injustos con la testosterona y cualquier gente se aprende cualquier cosilla dos frases y cuenta que los varones son peores por tal y cual lo cual no es verdad tenemos que saber qué es lo que está entre manos porque hay muchas cosas que hacer yo a mi alumna les digo cosas como por ejemplo qué hacer para tener vida de relación digamos equitativa y justa porque cuando hay violencia intrafamiliar o hay violencia de género o hay violencia con los niños hay personas en un sistema que se comportan de una manera y todos tienen parte de lo que está pasando y entonces tenemos que analizar ese sistema para saber qué parte te toca a cada quien y a veces a la mujer le toca parte usted no puede pasarse el tiempo quitándole dinero a un hombre digamos que ustedes saben que eso tiene otros nombres en nuestra cultura pero bueno lo como sea y luego esa sobrereacción de esta persona porque tú no trabajas porque tú no comparte de forma equitativa los gastos o la Nadie que era un gran que era pauta de familia decía lo que hay que compartir no es exactamente dinero es cargas y beneficios cargas y beneficios cargas y beneficios por tanto si la mujer está comparte las cosas del hogar pues también involucrarse en ello ayuda en ese tipo de entonces para quedarnos con la idea de que si el sentimiento del reto y desafío provoca en el hombre un subido de testosterona el sentimiento de orgullo por mantener tu estatus es esa conducta la que va a ser más frecuente lo peor es no es que haya mucha agresión es que reforzamos la agresión o que reforzamos unos estatus mal habidos como mira tú estás ahora en el cargo político ve a ver cómo tú te haces le dice a la familia pero si roba él es tú que va a ir preso entonces es como esa doble moral esa doble discurso paradójico que queremos mantener el estatus pero si como sociedad valoramos el cuidado valoramos el ayudar vamos a tener muchos hombres con una testosterona muy fuerte y ayudando ayudando y ayudando y salvando gente lo cual aprovechemos la testosterona para tener mejores conductas digamos es lo que hace el juego del desafío del ultimátum el juego del ultimátum en algunas conferencias que yo que damos ahí en el en el info dos la última vez en el que fue neurociencia de la ética que estuvimos socializando hicimos este juego pues mire es algo así como que cogemos mil dólares mil pesos y hay dos participantes A y B y yo a uno de los dos le voy a dar los mil dólares o los mil pesos y le digo mira aquí está en papeleta de mil y de cincuenta esa persona a la persona A o B que yo le doy todo todo el dinero tiene la potestad de elegir qué darle a la otra persona si la otra persona que está contigo acepta lo que tú le das los dos ganan se quedan con el dinero pero si la persona que está jugando contigo no acepta piérdenlos tú y ninguno lo va a ganar generalmente las personas tienden a ser o a dar 500 dólares 500 pesos o o a dar 450 etcétera pero fíjense una cosa señores hay personas que aunque pasen hambre por esta actitud que tenemos de justicia desde muy temprano en la vida que no no aceptamos aunque tengamos que irnos a pie a donde vamos pero castigar al otro es una forma que nos hace sentir bien también cuando sentimos que es un pillo que nos ha que nos ha tomado lo que nos pertenece por eso la relación de pareja señores es equitativa las relaciones simétricas son la de amistades la de pareja y la de hermanos y si con un amigo y con un hermano solamente eres tú que paga o con la pareja y es uno que tiene mucha carga la otra persona eso esa relación tiene los días contados o hay justicia o equidad que más que igualdad el concepto es equidad o no hay trato se ha putado de moda con el tema de la pandemia este juego este juego que se utiliza mucho en neurociencia en neuroética es el dilema del tranvía y aquí la idea es que tiene un tranvía corriendo todo lo que va y se va a matar a cinco personas que están ahí paradas trabajando pero hay una persona que no solamente como ver una palanca puede cambiar el tranvía y matar solamente una bueno casi el 90% de la gente cuando se le pone este dilema moral dice nada yo le doy al tranvía y no pasa nada ¿no? pero da la casualidad que señores que si por casualidad en vez de maniobrar una simple digamos alguna palanca lo que tenemos es un señor muy gordo al frente a mí que yo estoy dispuesta a tirarlo para salvar a las cinco a los cinco que van a que están ahí que el tren lo va a matar pues simplemente no lo hacemos movemos la palanca pero no movemos no tiramos a la persona porque una cosa es y eso es lo que se estudia y la neurociencia esté estudiando y sabemos un poco eso de cómo nos comportamos de forma moral y es que o una cosa es algo como mover una palanca que yo no sé ni quién es ni no lo conozco y simplemente se activa en el cerebro la corteza prefrontal y decimos cinco es mejor que salvarlo que uno a coger a una persona y yo mismo hacerlo saltar y salvar los cinco porque el sistema límbico nuestro sistema emocional no nos lo permite por tanto la moral tiene mucho que ver con las emociones de manera que ahora este experimento se cita mucho en la pandemia la gente dice pero ¿por qué? porque la la pandemia la enfermedad está obligando está llevando a muchos a muchos trabajadores digamos bomberos digo yo pero médicos enfermeras inclusive a decidir quién va a morir y quién no va a morir entonces eso no lo podemos dejar solo a ellos tiene que ser la sociedad que analice que discuta que abra foros como este para decir qué es mejor en qué circunstancia y por qué ¿no? de manera que el dilema del también se ha puesto ahora muy de moda con el tema de la pandemia y es muy interesante eso ¿no? ok sabemos que el estrés ya sabemos lo que es una situación estresante aquello que rompe mi equilibrio y yo lo veo como una amenaza y como le decía esta neurocientífica Sonia Lupián habla de y nos cuenta de que el cerebro es un buscador de amenazas siempre está buscando factores amenazantes ¿qué hace el estrés con el cuerpo? debilita el sistema inmunitario la enfermedad se vuelve peor y más propenso a que nos ve y tardamos más en recuperarnos entonces señores es que según la carga viral te va a dar peor o mejor todavía no sabemos mucho y yo aquí estoy hipotetizando probablemente ¿verdad? ni los médicos médicos saben mucho de este fenómeno sin embargo es muy importante saber cómo se comportan otros virus que dependiendo de cómo tú estés por ejemplo el herpes genital la persona que tiene herpes está en estado recesivo pero daña el cerebro daña el cerebro mis chicos y cuando lo hace cuando el parece como que los virus son inteligentes pero que no es tal es que se dan cuenta cuando el cuerpo tiene demasiado trabajo para hacer otras cosas ¿no? y entonces se activa ese ese virus entonces es interesante trabajar con el con el tema crónico la cronicidad de qué está haciendo para nosotros algo crónico es muy interesante hacer eso porque el sistema que te protege que por eso que queremos una vacuna no va a funcionar ni siquiera la vacuna bien si no estamos menos estresados más relajados menos digamos tenso porque ya vimos ahorita que la tendencia es agredir la tendencia es a mujeres y hombres ¿no? aquí necesitamos no está pasando algo mal es sacar la ira y tal entonces es una tendencia saber eso fíjense como yo le decía a la entrada de esta conferencia le decía saber mucho de un tema Sonia Lupián dice mucho mucho eso ¿cómo manejamos el estrés? sabiendo mucho vamos a aprender de lo que nos pasa pero cuidado no tanto que te paralice ¿no? ¿te acuerdas la reacción? caminar correr lo suficiente lo suficiente para tú saber qué hacer sin que te paralice ¿no? pero luego ¿cómo te afecta? va desde problemas eréctiles úlcera terapécticas problemas del corazón la persona con ataque cardíaco la persona con problemas cardíacos tiene que ver con todo esto que estamos hablando de factores de estrés de ansiedad tóxica que que nos afecta y una cosa muy interesante no a todos nos afecta la misma cosa por eso yo oigo a veces parejas o amigos que dicen pero ¿qué da mucha? a mí no me pasa eso y esa es la narrativa pero que no a todo el mundo a usted a usted no le pasa eso porque para ti eso no es un factor de estrés pero probablemente a tu pareja sí ¿no? para comprenderlo necesitamos saber otra característica que lo conté un poquito aquí estas bolitas y tal lo que demuestran es cómo si muere por ejemplo el papá o la mamá los hijos que están más cercanos empiezan a infectarse pero todo el que vive en ese ambiente emocional se infecta porque una de las características de las emociones básicas pero de las emociones en general es que se contagian ¿no? y si tú estás en un curso donde hay una persona que muy reactiva eso invade el sistema emocional y y y y se pasa la reactividad si el que es reactivo es el profesor pues ya sabemos ¿verdad? cada dos por tres vamos a estar pasándole nuestra ansiedad eh a ver ¿qué causa el estrés? Sonia Lupián nos dice y también una neurocientífica que se llama Wendy Suzuki esta esta neurocientífica eh que es muy interesante esta chica eh ella trabaja el tema del estrés eh las dos son neurocientíficas y se han dedicado a trabajar esto la novedad lo que estamos enfrentando es novedoso es tan novedoso que la mayoría de los médicos cada dos por tres están están aprendiendo eh cosas nuevas cómo infectan más qué medicina es cuál es la vacuna etcétera lo impredecible eh hace un momento se se habló mucho de impredecible impredecible se se habló mucho y se enfatizó mucho el tema impredecible ¿qué va a pasar? ¿yo tendré trabajo? ¿perderé el trabajo? ¿qué va a pasar? ¿este nuevo gobierno me va a quitar donde yo estoy? eso es un factor de estrés fundamental la sensación de descontrol y no tener salida a las tensiones señores las salidas básicas son físicas ¿no? como correr pero ahora no podemos hacerlo físico por eso tenemos que averiguar y hacer otras cosas para también poder hacerlo físico aunque sea en la casa hacer ejercicio eh y también la amenaza a nuestra personalidad a todos los que tenemos conferencias magistrales queremos hacerlo bien eh y y y queremos que 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 los ejercicios salgan bien que si ponemos un audio salga bien que se esté proyectando lo que estamos diciendo porque amenaza la personalidad en el sentido de la gente va a hablar mal de ti porque si tú lo haces bien perfecto te van a aplaudir o cuidado pero si lo haces mal oye que pasarán años relajándote o burlándose de ti de manera que esto es un riesgo también eh el atreverse a a a a dar conferencias magistrales porque tú estás eh sujeta a ser evaluada permanente constantemente por todo el mundo y a todos los niveles y más en estos medios eh electrónicos eh lo que decía Yanis ahora antes uno daba clase y bueno tú podías tontear ¿no? no me pasa mucho a mí mi alumno se queda por eso pero algunos profesores quizá tonten y se pasen un día sin decir muchas cosas pero ahora hay que grabar cada vez que tú eh haces una clase virtual tú lo grabas se lo mandan los estudiantes se lo pueden mandar al rector a todo el mundo y entonces tú tienes que hacerlo bien tú no puedes tontear tú no puedes hacer la cosa mal hecha o sea que esto es una oportunidad pero también es una amenaza y y sentirnos amenazado es complicado porque a veces no sabemos mucho alguna cosa eh al principio se cayó el primer enlace eh no sabemos pero con los errores aprendemos y yo creo que necesitamos pagar el precio de los errores para aprender y más con esta con este tema de de la pandemia afecta a todo pero hablando del cerebro el hipocampo la corteza prefrontal y la amíndala la amíndala que que trabaja el tema emocional también eh la insula que se pero que no está la insula no está en en la parte de el cerebro emocional eh sino eh en el sistema límbico sino que está en en el fondo del eh en la parte inferior de la corteza prefrontal se acuerda que que el cerebro tiene dos hemisferios cuatro lóbulos y que aquí eh vamos a hablar un poquito del 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 lóbulo frontal que es el lóbulo que dirige es como el director de orqueza ¿no? el que dirige las cosas de forma voluntaria vamos a hacer esto eh yo tengo que hacer ejercicio no comer grasa pues no comer grasa ¿no? eh no comer dulce pues mira eso me ayuda pues no lo hago y es con la con el control voluntario que y es la corteza prefrontal la que nos va a dirigir en estos en estos casos estos tres sistemas eh van a estar afectando la memoria obviamente la dirección de 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 las cosas de de lo que hacemos de nuestro trabajo de lo que decidimos eh y naturalmente este la amígdala que al revés de los dos sistemas primero ellos cuando hay mucho estrés se ralentizan se dejan de activarse tanto como que como que se apagan el hipocampo e inclusive el hipocampo se pone más pequeño y por eso es que la gente que tiene estrés postraumático una violación cualquier cosa así dice pero es que yo no me acuerdo yo estudio las cosas y no me acuerdo es porque el hipocampo tiene que ver con la memoria y se reduce la corteza prefrontal la persona entonces en vez de ser razonable de tomar buenas decisiones cuando hay mucho estrés sacamos de juego la corteza prefrontal y señores nos quedamos en la parte animal nada más es decir nos quedamos con la amígdala dirigiendo por eso hay un hay un oro científico que dice mucha mala palabra a mi estudiante le encanta pero bueno Roberto Rowley y uno se ríe dice palabras ahí como para reírse que en vez de llamarnos homo sapiens sapiens deberíamos llamarnos homo emocional emocional porque somos fundamentalmente seres emocionales de manera que ya esto lo vimos y otra cosa todavía peor la neurogénesis porque hay solo dos partes en el cerebro que se producen nuevas neuronas antes se creía que era nosotros nacíamos antes hablábamos de 100.000 ahora parece que la contaron mejor y vamos por 85.000 pero como fuere vamos perdiendo neuronas y una de las formas de perderla es estresándonos por tanto es tan peligroso tener un compañero de trabajo que te hable mal y que te maltrate porque es un factor de estrés permanente porque ya dijimos que se pasa el estrés entonces el estrés crónico que es el estrés psicológico reduce esa producción algunos de ustedes mis alumnos conocen a Rita Levy que ganó un premio nobel una neurocientífica maravillosa murió de ciento y ciento algo de años y ella 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 descubrió la apoptosis y la neurogénesis y el factor de crecimiento neuronal es decir neurogénesis es factor de crecimiento neuronal la neurona se produce nueva neurona a nivel del hipocampo y a nivel del vulgo olfatorio miren ustedes y una cosa que cuando hablemos no sé cuándo cuando lo hagamos de la neuroeducación tenemos que recordar eso y vamos a volver a hablar de ello que los maestros utilizamos otro sentido pero no el olfato para enseñar y para aprender una de las cosas que el otro día tenía con mi hijo un live en instagram y era un conversatorio y una de las cosas que a él le resultó muy curioso y se rió y bueno hicieron muchas preguntas sobre ello es que los hombres se estresan se desestresan se calman con su pareja y eso es resultado de investigaciones mientras que las mujeres se calman con sus amigas o sea que las parejas necesitan celebrar cuando sus parejas andan sus mujeres se conectan con sus amigas porque las amigas calman a las muchachas a las mujeres sufrimos estrés todo el rato y el estrés obviamente leer la noticia es tan llena de calamidades y de problemas ¿no? y esa energía que se va acumulando se queda sin liberar ¿no? porque esta amenaza es abstracta no es una amenaza física entonces el organismo no puede hacer nada en contra de él no es un león que podemos atacar ¿no? y no dejamos de pensar entonces el cerebro no se apaga no se apaga señores y ahí estamos ¿y qué pasa con el organismo? viene primero un problema estomacal el cerebro quiere hacer algo y ahí es que viene después de aguantar tanto aguantar tanto ahí como más dulce fumo más viene el tema droga y toma más alcohol hemos dicho y sabemos que para este tiempo de pandemia en todos los países del mundo ha aumentado de manera considerable el consumo del alcohol pero no es una buena cosa porque necesitamos aprender de nuestras emociones necesitamos saber lo que estamos pasando para poder aprender como dijimos hace un momento tenemos que aprender lo malo tiene cosas buenas porque hay oportunidades que tenemos que conocerlas para saber que podemos lograr ¿no? ok luego te enferma como dijimos cualquier enfermedad o cambia la personalidad ¿no? te enoja muy fácilmente yo veo personas colegas que trabajan con uno que se molestan por cada cosa es muy difícil trabajar con una persona así es una sensación como de estar quemado ¿no? lo bueno dentro de lo malo de esto es que el factor de estrés lo estamos todos viviendo porque todo el mundo está a nivel mundial internacional mundial todo el mundo todos los países por tanto el factor vergüenza no va a estar implicado no es a ti que te está pasando es a todo que nos está pasando ¿cuándo es demasiado? cuando vemos que no podemos dormir que el cerebro no se apaga porque no estamos diseñados para este estrés crónico sino para el estrés de corto plazo hay aumento de impulsividad ¿no? y entramos en modo supervivencia y ya sabemos el modo supervivencia que es hablar mal maltratar al otro dañar a los demás ¿no? de manera que el estrés crónico un divorcio mal resuelto este tema de la pandemia que es agudo tiene los dos componentes agudo y crónico porque agudo es que es una amenaza real pero crónico es como yo vivo la amenaza real entonces volverte mal cuando tú tú dices no, pero es que yo me divorcio después ¿no? ya yo esa mujer ni caso le hago o no yo es amiga mía ella pelea pero yo no le hago caso no señor no señor aunque usted no quiera una persona que te pelea una persona que te maltrata una persona que no te da oportunidad una persona que hay que hacer un trabajo pero lo quiere lo quiere la persona no no que no se pone empática que no te entiende que te que te manda whatsapp o o o que te manda decir cosas digo ofensivas es una persona peligrosa peligrosa para ti aunque tú dices yo la soporto no estás en peligro y en peligro permanente y cuando tú vienes a ver tú dices me voy a ir de trabajo y no vuelvo más y porque ahí es que viene el factor de quemado te quemas y te vas uno de los grandes y más peligrosos situaciones es la soledad si tú estás pasando solo la pandemia estás en más peligro que mucha gente aunque que hay que hacer y de las cosas que hay que hacer yo yo vivo sugiriendo este libro que es de Álvaro Pacoal Leone maravilloso este neurocientífico un español que vive que trabaja y tiene su laboratorio en Harvard el cerebro que cura pues sí aquí está una de las cosas socialización andar con con otras personas pero no todo el mundo no todo el mundo o sea como ya dijimos no estar con otro es que a veces tú estás con gente y estás solo porque no eres comprendido ¿no? entonces lo primero es entenderlo qué bueno que ustedes me me llevaron a yo aprender mucho de este tema porque lo estoy comprendiendo más y se lo agradezco mucho porque me va a servir para mucho quizás mis clientes se van a beneficiar mucho más y mis alumnos por trabajar tanto y tratar de entender esta situación encontrar un plan B voy a hacer esto pero si no déjame tener este plan B ¿no? hacer ejercicio ya lo decimos hacer ejercicio y ya lo vamos a ver un poco más mal detalle la risa yo le enseño mucho a mis estudiantes este ejercicio lo voy a hacer nada nada de tiempo yo generalmente doy un minuto pero imagínense ¿eh? esta ¿eh? feo se ve uno ¿no? un minuto estamos engañando el cerebro porque le estamos diciendo al cerebro tú te estás riendo si tú duras un minuto dos minutos tres minutos dependiendo de la ira que tú tengas de la molestia que tú tengas dura un poco más de tiempo aunque se te salga aquí la saliva entonces tratar de ver lo bueno de lo malo ¿qué hay de bueno en todo esto? es muy importante el tema de algunas cosas que vamos a hacer hay unos hay unos gestos que pueden ayudar por ejemplo este puño si tú tomas tu puño cualquiera de los dos ¿no? y lo pones encima de tu labio va a ayudar porque generalmente nosotros nos hablamos y hay una sub 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 vocalización que uno como es automático uno no se da cuenta eso lo para abrir la boca a a a a ajá ajá o este masaje este masaje mira que se ve hacia adelante uno dos hasta detrás uno dos el pómulo igual uno dos Mati Ricard uno de los más grandes enero científico que enero científico francés pero que se convirtió en monje budista que dice Richard D'Amico que es el 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 hombre más feliz del planeta de esta tierra porque todavía ningún laboratorio de neurociencia ha podido descubrir un meditador que tenga un cerebro que tenga activa la parte de la alegría de la sonrisa del bienestar del bienestar que Mati Ricard Mati Ricard por ejemplo nos enseña nosotros subimos nos ponemos en plan de subir los dos pies verdad que si y la mano izquierda debajo la mano derecha arriba así posición loto y lo hacemos 21 veces yo no solamente voy a hacer dos veces o tres digamos despacio inhalar el aire frío inhalar inhalar el aire caliente hasta cinco está bien porque ahí queridos míos se activa el parasimpático entra en el juego dejamos de ser de estar en modo supervivencia y empieza a activarse el parasimpático con este tipo de ejercicio o por ejemplo tener aquí poner la mano en el estómago y respirar igual así contando hasta cinco despacio ustedes sienten cuando el aire entra y sale y eso hace que usted se concentre porque así como el cortisol y la adrenalina te pone en modo supervivencia la oxitocina que produce el acariciarnos señores y si tu pareja no está contigo en tu en cuarentena abrázate tú miren se puede abrázate cierra los ojos cierra los ojos darte masaje toma un tiempo esa concentración en ti en calmarte ayuda a la gente que vive contigo ¿no? el apoyo social ya sabemos pero no todo el mundo porque no todo el mundo sirve como apoyo social la música ay Dios mío que sería de nosotros sin música es que la música clásica la música instrumental la música 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 no la canción es la música bailar cualquier cosa bailar aprender de los niños pequeños porque se sincronizan las ondas cerebrales al ritmo de la música y al ritmo del baile y es una prosodia es un lenguaje la música es un lenguaje de las emociones querido mío de las emociones por eso si usted pone música triste la mayoría de la gente cree que la música clásica es música triste porque aquí la gente que tiene un poquito más de edad aquí que me sigue que no siguen sabe que para Semana Santa eran la semana completa música sacra música de Juan Sebastián Bach imagínense ustedes y la gente se ha quedado como con esa con ese aprendizaje de que la música clásica es música sacra liberamos la citocina pero cuando hacemos algo la música oír la música que te guste bailar lo que te guste no haga lo que no te gusta ¿no? tener más flexibilidad ay que yo nunca he hecho ejercicio así de respiración bueno este es el tiempo para que tú lo hagas porque la flexibilidad la flexibilidad cognitiva el cambiar de estrategia ah que yo lo que siempre hago una sola cosa no ¿de acuerdo? o sea cambiar flexibilidad digamos ver a balancear ¿qué recurso yo tengo disponible? ¿puedo hacer esto? o si lo hago empeor aceptar la situación y entenderla que yo creo que en otro país salen a la calle a infectar a los demás y es como si no existe lo que está pasando no existiera ¿no? eso es negación y aunque Robert Sapolsky plantea que en casos muy extremos muy graves como por ejemplo que un hijo tuyo tiene cáncer y va a morir decir si Dios quiere se va a salvar eso te calma a ti y te calma a tu hijo y tú te vas a poder despedir bien con una sonrisa vas a jugar con él o sea que negarlo y ahí viene el tema de la religión cultivar la espiritualidad que también va a ayudar pero señores como siempre el vestido al que le quede la persona que no es espiritual o que no es religioso hacer eso porque lo hacen otros no le va a funcionar y dará bueno esa señora dijo cosas ahí que no es verdad pues mire depende de quién seas tú si tú eres muy espiritual las cosas espirituales como la meditación te va a favorecer si no lo eres ay que yo no puedo cómo es que usted va a volver ahí una hora meditando pues no mire con 15 minutos es suficiente evitar los efectos de la sobreinformación promover contactos internacionales positivos sea pareja o sea amigo que no son positivos por favor no lo llame no lo llame porque esa persona te va a cargar voy a llamar a Fulano porque me va a contar un problema que tiene usted no es terapeuta amigo y en este momento no está bien que usted se cargue un poco sí pero no mucho porque ayudar ayuda y si tú puedes ayudar oyendo a alguien pues te va a ayudar pero si tú ves que te está cargando mucho la tercera persona que te va a hablar por favor ya no lo escuche tratar de ejercitar tú nunca viendolo en la cocina y de buenas a primeras tú sabes y te das cuenta que tú puedes ser un gran cocinero y muy bueno de manera a cenar tiempo a tener un horario darle feedback a la gente que está con nosotros que bueno mira le digo yo a mi hija Norca que me trajiste agua que se había ido el agua entonces cada dos por tres darle feedback positivo a la gente que está contigo pues crea un ambiente emocional más predecible más agradable y es como qué lindo vivir contigo qué chévere porque de alguna manera me vas a reconocer lo que yo hago perder el tiempo es bueno perder el tiempo es bueno pero perder el tiempo es sobrevivir nada más acumular 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 muchas cosas mucho dinero mucho dinero que hacen la gente que están en el gobierno o que están en la política hacen cosas mal hechas porque quieren guardar para sobrevivir pero esa persona tiene lo de acontado va a morir ahorita y ese dinero quién sabe qué va a pasar con él lo hacemos mal lo hacemos mal porque estamos como si fuera permanentemente sobreviviendo sin embargo se nos olvida que cuidar a los demás al cuidar nos cuidamos y una cosa linda cuando tú ahora entiende tu forma de ser y porque así somos los seres humanos entenderlo te va a hacer calmarte y perdonarte porque tú piensas es que yo me tengo que calmar es que yo hablo muy duro es que yo le subo la voz a mi mamá decía alguien ayer yo le hablo muy mal entonces si tú lo lo dices en voz alta y te escucha ya eso te va a ayudar te va a calmar porque te va a dar cuenta que es lo que tú estás haciendo dañando a tu medio a tu sistema emocional al sistema emocional que vive contigo y ya lo dijimos ¿verdad? todo esto esto nos va a ayudar claro ahí yo puse si tenemos una pérdida pero bueno sabemos que con una pérdida algunos de nosotros vamos a perder amigos y tal de manera que ser somos sociales por naturaleza y nos ayuda mucho estar con otros mire ¿de dónde empieza el ayudar a los demás? empieza con la madre que tiene un bebé ayudando a su bebé ayudando a su pareja ayudando a sus hijos primero a sí misma luego a sus niños a sus hijos produce oxitocina ayudar produce oxitocina y te ayuda entonces también el bebé produce oxitocina y la oxitocina es los opiáceos del amor que se produce cuando uno ama a alguien y cuando uno está junto con el amado o habla con el amado pero se produce cuando cuando tú eres visitado por una persona que tú quieres que te ama y a veces dice ay verdad muchachos no tienen ninguna enfermedad mira vino el novio y ya se calmó pero precisamente es porque produjo endorfinas porque produjo oxitocina ser ayudar a los otros nos hace bien es terapéutico ayudar ayuda ayudar ayuda la gente necesita sentirse parte de y qué bueno que la vicelectora y todo lo demás han nuestros directivos han valorado el trabajo que que han hecho un equipo maravilloso detrás de todo esto para que esto se ve hay mucha gente porque todo el mundo quiere formar parte de una institución gloriosa de algo que que va más allá de ti ¿no? por eso dar ser altruista te va a ayudar porque tú sientes que tiene más control ¿no? sale de la frustración porque baja el estrés ¿no? y y una de las cosas aunque la religión dice bueno dar sin saber a quién la neurociencia dice es bueno ver la cara y por eso le puse dos rostros preciosos ahí en pantalla ver la cara de a quien tu ayuda porque justamente se pasa esa alegría esa sonrisa es bueno verlo de a quien tú has ayudado ¿no? y poner información de antemano ¿no? pero no un exceso de control porque te paralizan ¿no? es como decía Aristóteles el justo medio muy importante evitar el jonerismo eso es John Henry un muchacho que cuando empezaron los primeros máquinas él dijo yo le gano a esa a esa locomotora y claro que le ganó corriendo no me acuerdo que era lo que había que hacer pues bueno le ganó pero acabando de hacerlo murió no podemos hacer algo que está por encima de nuestras posibilidades ¿no? de manera que la sensación de control va a ayudar pide ayuda a un terapeuta ya lo decimos la siesta no se sientan culpables mal por dormir por hacer siestas siestas programadas son 15 minutos cuidado que tampoco es arroparse una hora lo más media hora no más de ahí recuperar la acción arreglar tu cuarto no te quedes en pijama todo el rato todo el día contra otra ropa uno se ve más bonito cuando está con otra además que se tiene que limpiar y se baña y los demás que están contigo también aprenden de ti ¿no? agradecer señor escriban 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 un un a ver en su visita de noche pongan un diario y escriban cada vez que hay algo que ustedes necesitan agradecer el terapeuta es una buena cosa porque es una persona que sabe digamos o que tiene que saber para ayudarte de forma personalizada que es lo que tú en tu sistema emocional necesitas hacer y trabajar etcétera ese diario de agradecimiento es muy importante los horarios cumplirlo y hacerlo todo el día en la cama todo el día viendo la televisión todo el día hacer una sola cosa cambiar cambiar de actividad también ayuda el ejercicio como ya sabemos una rutina de ejercicio te ayuda a enfrentar el estrés produce endorfinas y que lo dice pero Lourdes ¿qué es lo que hay que hacer? ¿cuánto es demasiado? pues mire usted 3.30 3 veces a la semana 30 minutos pero por favor dame 45 o una hora o 4 o 5 días pero ok maestra excelente es 3.30 ya tú quieres que nos vayamos la meditación el mundo espiritual ya nos vamos pues muy bien digamos que cerrando aquí dos cosas nada más y cerramos gracias para no hacerlo tú sabes que empezamos un poquito tarde buscar fuente de ayuda saber quién te ayuda y de verdad que puede ser un grupo de apoyo un grupo por por aquí por MIT que funciona en tu caso y tener paciencia porque acuérdate que todos estamos aprendiendo a ser buenos amigos y hacer mejores cónyugas no y trabajar la resiliencia que ya sabemos que es salir fortalecido de las dificultades pues nada gracias y tener un plan vital que es lo último y es algo que va más allá de ti lo que te guste escribir cantar lo que tú quieras gracias queridísimo colega yo sé que me estaba esperando el plan vital muy importante ¿no? el tiempo en este negocio es un problema pero de verdad Lourdes agradecer es un excelente sin desperdicio que acabas de hacer por el manejo de las emociones en tiempo de crisis le quitamos la crisis y entiende las emociones tenemos tantas preguntas Lourdes que yo creo que en una semana no terminamos con eso porque tenemos tantas preguntas porque es un tema que nos toca y agradecer a todos nuestros participantes que están escribiendo haciendo preguntas constantes de todo y bueno dentro del resumen de todas las preguntas que hicimos para poder avanzar te vamos a hacer la primera pregunta dice ¿cómo podemos controlar el temor en las emociones? es preciso para que tiene varias preguntas para que te pueda dar el tiempo que tenemos que cruzar a las aulas con los talleres para que las personas no entren tarde pues vamos a ver dime tu primera pregunta dice ¿cómo podemos controlar el temor en las emociones? el temor es miedo y y es una es una emoción es es una emoción básica entonces primero es saber hacer la paz con todas las emociones básicas porque ellas es parte de la condición de lo que somos seres humanos y que cuando es mucho es que va a agotar es que va a dañar por tanto es saber qué tú estás haciendo que te está creando factor de miedo estoy viendo mucha televisión estoy oyendo mucha noticia calamitosa ¿qué yo estoy haciendo? ahí es que viene el análisis interior tu propio análisis digamos en el sentido de qué es lo que me está provocando a mí ese factor de riesgo que me aumenta el miedo y es personalizado tienes tú que averiguar qué te pasa a ti con un buen terapeuta tú puedes averiguar pero es eso no eliminar el miedo porque jamás se va a poder hacer eso tú eres un ser humano ¿no? la segunda pregunta muchas gracias Lourdes la segunda pregunta va recomendaciones básicas para manejar las emociones en este tiempo de crisis ¿cuáles son esas cosas básicas que pusiste muchas ahí pero ¿cuáles tú les recomiendas para controlar la crisis en este momento? sus emociones mira yo creo que hacer un plan pero personalizado ¿de qué funciona para ti? porque yo como tú bien dices yo dije muchas cosas pero a eso tú tienes que aplicártelo a ti me gusta esto porque ok, hacer ejercicio pero déjame decirte hacer ejercicio de un programa que a ti no te gusta es peor que no hacer ejercicio entonces tiene que ir contigo si no te gusta ir a los a los gimnasios que están cerrados aunque abrieron porque no sé que van a cerrar conectarte con la naturaleza porque una cosa que es muy bueno que tú sepas es que se ha demostrado que una persona que está que estaba enfermo y que ya acaba de que está en convalescencia tener su cama frente frente a a una pared sin árboles hace que necesite más medicación que una pared con árboles por tanto tú te calmas haciendo ejercicio caminando en el parque pues hazlo con las debidas reglas pero yo yo pienso que cada quien tiene que hacerlo a lo suyo a lo que le va a lo que lo que funciona para ti Fermín lo que funciona para ti lo que está bien para ti si si no puedes correr no corra porque hay personas que acuérdate que necesitan la respiración para calmar el corazón pero si tú haces un ejercicio que te pone grave entonces tú estás creando un factor de estrés que va a empeorar lo que te está pasando ok escribir es bueno si no te gusta escribir no escriba haz otra cosa baila canta ok exacto tu última pregunta que está compuesta por dos partes dice ¿cómo enfrentar el estrés que se produce por la incertidumbre a lo desconocido? entonces dice otra ahí para el estrés es necesario sí 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 esa pregunta se le hizo a Sonia Lupien de que yo voy a ser feliz y lo dijo Ponset le hacía la pregunta yo voy a ser feliz si no tengo estrés no no es verdad Sonia Lupien dice es parte del ser humano de la condición de ser humano que los estímulos del ambiente tú lo vivas como factores estresantes o como factores de protección terminó lo que es protección para ti puede ser factor estresante para mí por eso tiene que ser personalizado lo que hagamos me doy a entender que tú puedes decir que esta muchacha está loca eso de ponerse a hacer meditación eso me pondría mal a mí es verdad es verdad esa persona tiene razón porque para esa persona no funciona por tanto si es necesario el estrés si vamos a estar estresados si es importante el justo medio y que es justo medio para ti no es que es justo medio para mí es distinto para todos nosotros excelente la participación de Lourdes Enríquez en esta actividad con su conferencia magistral manejo de las emociones en tiempo de crisis para las personas que están preguntando dónde podemos ver la conferencia que se están dando en YouTube con el enlace que se le ha enviado pueden verla porque van a estar colgadas ahí y pueden verla volver a repetirla otra vez para que todos esos datos que fueron dados en cada una de las conferencias puedan volverse a retomar de verdad Lourdes hay tantas preguntas pero no la podemos contestar igual que pasó con Janet solamente tenemos unas cuantas preguntas resumiendo todo lo que dijo dijeron nuestros participantes vamos a dar ¿hay una más o qué? no solamente tres porque el tiempo ya tenemos que cruzar para las aulas nos quedan tres minutos para los demás talleres que lo vamos ahora a poner en pantalla pero antes sin dejar de decir que gracias a nuestras dos exponentes magistrales sus conferencias de verdad sin desperdicio y creo que en el chat está contenido la palabra excelente no hay otra palabra para describir lo que acaba de pasar con estas dos conferencias magistrales gracias queridas maestras de verdad no hay duda de lo preparada que están cada una en sus temas entonces a pasar gracias Jané de verdad gracias Lourdes y gracias a todos los participantes que están acompañándonos en esta primera parte de la feria pedagógica FEN 2020 ahora vamos a dar unas breves informaciones en relación en relación a lo que continúa así que no se mueva y prepárese para mañana para pasado mañana y para el lunes para que estemos en sintonía otra vez desde YouTube así que póngase en eso que vamos a continuar ahora vamos a proyectar las actividades y voy a ir poniendo como ustedes para ir diciendo algunas cosas de las actividades de nuestra primera feria pedagógica ISFOROSU 2020 16 ¿verdad? cada uno de estamos viendo ya estas son las actividades va del 16 17 y 20 ahora tenemos la parte de los talleres y las conferencias que comienzan 11 y 30 usted se va a mudar no tienen que perder tiempo solamente cambiar del link que se le envió para cada una de las actividades vamos a ver las actividades que están ahora en este momento y tenemos cada uno de los talleres animación y recreación a la lectura desde un canal desde el canal de YouTube tenemos conferencias otras conferencias que van en la tarde pero ya la vamos a ver directamente por el link que se le ha enviado nos mudamos de aquí de esta plataforma y nos vamos a cada una de las salas donde están cada una de las conferencias y los talleres que vamos a tener en el día de hoy que va hasta las 6 30 entonces vamos a ver dice conferencia sequías cambio climático divulgación científica esta va a estar de 11 30 por eso ya estamos casi ya yéndonos mudando la persona que le interesa esta se van a mudar para allá de 11 30 a 1 pm hoy continuamos con el seminario proyecto de investigación práctica docente 6 por la doctora llanes reyes de 2 a 4 pm tenemos la conferencia memoria del primer seminario de ciudadanía en el fen ciudadanía democracia y elecciones por miguel don gil de 4 a 4 45 pm tenemos después recursos y juego en la enseñanza de la matemática primaria por amadia peguero esto va de 3 pm a 4 pm uso y manejo de las pizarras digitales en la enseñanza de la matemática profesor miguel leonardo de 4 pm a 5 pm todo aquí vamos a ya la última parte del día de hoy que teorías del aprendizaje y su impacto en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas por el profesor David Ventura eso es de 5 pm a 6 pm y con esta con este último taller cerramos las actividades de la feria del día de hoy agradecemos a todas las personas que han estado participando poniendo sus preguntas y sus inquietudes en nuestro chat para que esto sea una actividad realmente pedagógica gracias a cada uno de ustedes gracias a todos nuestros alumnos que han participado activamente para que esto sea un éxito gracias a todos y ahora sin más preámbulos nos mudamos a cada uno de esos talleres de nuestra preferencia muchas gracias por su atención y a todas las personas de los otros países que están participando con nosotros recuerden que pueden encontrar este video en YouTube muchas gracias y buen provecho porque ya viene casi la hora del almuerzo que están participando y a todas las personas que están participando